Hoy en día viví, quemé mi cruz, nunca quise de votos Para mutar, para emprender, dejé la flor y el porno Me fasciné el picantón de tus ojitos, claro Yo puedo ser tu muñecón, pero nunca tu esclavo O ya sabes que anarco soy, poneme donde quieras Mi corazón en la pensión que llora en la gotera Hoy quiero estar de piel a piel, de humano a humano Meterte sal, meter fricción y quemarnos las manos No me quieran creer, no me quieran llevar No me queda mi amor, maneras no me quieran No me quieran llevar, no me queda mi amor Maneras tu cuerpo está pidiéndote un baile desquiciado Vos sos pa' ti, yo soy pa' mi, quien te vendió el engaño A mí me puede tu shampoo, cumplimos el legado Caparazón de telgopu, tensión y puro bando La mente está jugando al fin su juego pretencioso Vos te fumás al ruiseñor, yo en modo perezoso Miren mi pic, mi sexo freak, la obra es nuestra arma Voy a salir a grafitear los muros de mi alma No me quieran creer, no me quieran llevar No me queda mi amor, maneras no me quieran creer No me quieran llevar, no me queda mi amor, maneras Me lo dijo una gitana, me lo dijo con fervor Me lo dijo el jardinero de mi dolor corazón No puedo tomar partido, no, no, ni remedio No mi amiga no es contigo, no es con nadie, no mi cielo Porque sigo metiéndome abajo de mis miedos Porque sigo prendiendo el fuego del cenicero en cal Porque las violetas siguen creciendo en el jardín Porque tengo la sensación de quedarme en tu Porque sigo metiéndome abajo de mis miedos Porque sigo prendiendo el fuego del cenicero en cal Porque las violetas siguen creciendo fuera de la fe Porque tengo la tentación de quedarme en tu En tus ojos fuego, en tus manos tierra En tus ojos fuego, en tus manos tierra No me quieran creer No me quieran llevar, no me quedan ni amor, maneras No me quieran creer, no me quieran llevar No me quedan ni amor, maneras Gracias, amores Buenas noches, muchas gracias Vamos a hacer una canción que grabamos en el 2020, ¿fue? 2020, 2019, creo Sí, 2019, chicos Pasa el tiempo Hicimos un video, muy fácil Esta tiene un corito ahí Que si quieren nos ponen a acompañar Que solamente dice Shara, 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 shara Todo lo que pides te puede volver Y este compromiso ya empezó a tirar Hiciste un retrato parecido a ti Hiciste el acorde que me falta Lo gusto de tu sombra y de tu inmadurez Será que te despista mi vulgaridad Juego que soy tuyo cuando existe piel Las palabras te hacen lo que quieras Limo mi cabeza, ya soy la bebé Desquererme vuelve el centro de poder Lo que no se toca lo puedo deslamar Somos lo perfecto que las quema Llega el premio luego y luego quiero más La cabeza da a los parlantes Mi perfil es trata de la libertad Mi intención es adelante Voces Padre nuestro quiero sacarme a Nail Estás en los cielos como Superman Atarnece y nunca se parece aquel La belleza es semi-transparente Busco de tu sombra y de tu inmadurez Sé que te despista mi vulgaridad Juego que soy tuyo cuando existe piel Las palabras te hacen lo que quieras Limo mi cabeza, ya soy la bebé Desquererme vuelve el centro de poder Lo que no se toca lo puedes dar Lo que no se toca lo puedes dar Somos lo perfecto que lastima Llega el premio luego y luego quiero más La cabeza da a los parlantes Mi perfil es cloaca de la libertad Mi intención es adelante Mi intención es adelante No se toca lo que 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 no así Vieron lo que es el muño y por favor una aplauso gigantesco para